Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles un poco acerca más de lo que es mi trabajo, lo que es mi obra. Y quiero comenzar con una serie que se llama Alas de Libertad. Esta serie de esculturas las comencé a realizar cerca del año 2010, cuando se me invitó a una exposición acerca de la conmemoración del Bicentenario. De la Independencia de México. Y la verdad es que esta fue una celebración bastante interesante y me motivó a hacer una buena reflexión acerca de lo que eran los procesos de independencia. Y comenzó tal vez en una pieza diferente a la que ven hoy en día, pero es una serie que me marcó mucho. En aquella ocasión era una mujer que emergía de unas escaleras donde había ruinas prehispánicas, donde había arquitectura europea. Y quería hacer una referencia justamente a todo este mestizaje, a toda esta fusión de ideas y de culturas que se realizó, producto de lo que fue la invasión europea a México y después la independencia de México con un nuevo país, con una nueva fusión de culturas. Y eso fue lo que me motivó a hacer esta serie de piezas que se denominan Alas de Libertad. Realmente es un tema de muy buena, que da para mucha plática, para reflexionar sobre estos temas. Creo que me gustaría utilizar este espacio, este canal que tengo, para poder hablar acerca un poco también de lo que me interesa en la parte plástica. Y quiero reforzar también con esto las personas que han llegado a mi canal por lo que son los tutoriales de escultura, que la verdad los hago con mucho gusto y que realmente los brindo de manera bien emotiva, desinteresada sobre todo para gente que no tiene recursos. Como yo comencé en un tiempo cuando era joven, no tenía donde acercarme, no había maestros, no tenía idea de escuelas, no tenía dinero para poder pagar un curso. Y por eso he hecho esta lista de reproducción de tutoriales de modelado. Para toda esta gente que no tiene oportunidades de acudir a una escuela o a un curso o taller, pues bueno, tengan aunque sean los principios básicos y lo poco que yo les puedo brindar. Pero sí me gustaría también dejar un poquito la finalidad de la escultura, la finalidad del modelado. Y para mí es expresar, expresarte por diferentes medios, ya sea de forma lúdica o ya sea que quieras hacer una reflexión muy profunda. Y en este caso, la verdad, en esta parte más artística de mi escultura, sí me gusta dejar muchísimos temas impregnados en los detalles de las esculturas. Así que bueno, voy a hablar rápidamente nada más. Si les gusta este tipo de videos donde explique un poco mi obra, por favor déjenme en los comentarios y haré revisiones y haré comentarios acerca de algunas de mis piezas. En esta, por ejemplo, son resinas. Esta es una escultura de resina donde le he puesto estos detalles. Todos estos detalles son hechos a mano. Las texturas pueden ver, que me encanta dejar esas texturas, que después la pintura lo realza. Vean el tipo de trabajo. Vamos a verlo aquí dando vuelta para ver todos los ángulos. Y muchas de las cosas que a mí me interesa platicar siempre en mis talleres presenciales es eso, el movimiento, la expresión. Todo eso es muy, muy importante para poder decir algo con tus piezas. Esta serie de libertad, la verdad, la he hecho en formatos pequeños. Como pueden ver, este es el tamaño de mi mano. Esta es una pieza de tamaño de pequeño formato, pero también tengo otras más pequeñitas. Estas las tengo, por ejemplo, a la venta en la galería, en la boutique de la ciudad de San Miguel de Allende. Y esto lo hago para personas que van comenzando en el mundo del arte y tal vez no tienen mucho efectivo como para poder invertir en una pieza más grande, pero también que se quieren llevar una pieza artística. Entonces, para ellos es que estoy creando estas piezas pequeñitas, pero que contienen la misma esencia. Es un pedacito de la misma esencia, trabajado con el mismo cariño, con la misma soltura y con la misma entrega que lo hacemos con las piezas grandes. Esta es una de las piezas que más me gustan. A ver, vamos a quitarla aquí de la base. De hecho, estas piezas son fácilmente que se pueden desensamblar para observar mejor la escultura que tengo acá. Esta pieza es increíble, esta pieza es única. Esta solamente la van a poder adquirir conmigo directamente en mi perfil de Instagram, como Ricardo LeSant, ya encuentran mis datos, ya saben que están ahí en la descripción y en el primer comentario fijado, ahí lo voy a poner. Esta escultura, la verdad es que es de esta misma serie, Alas de Libertad. Es un poco diferente a las que pueden ver allá. Recuerden que sí hay como variaciones. Me gusta siempre dejarles esto. No son hechas con moldes igualitos, sino son pequeñas variaciones. Es una pieza muchísimo más detallada. Tiene un alma muy especial. Esta pieza es de mis favoritas. Y bueno, yo les recomiendo realmente que si tienen oportunidad de adquirir alguna de mis piezas, sea una que realmente se identifique mucho con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes sienten. Y más allá de que vaya bien con los colores de su sala o no, o de su escritorio, más bien céntrense mucho en lo que dice la pieza y si les vibra y si realmente concuerdan o les hace reflexionar en algo. Todas esas cosas son importantes a la hora de adquirir una obra de arte porque en un futuro puede ser también una gran inversión. Pero para empezar, como principio fundamental es que te dialogues, que te mueva algo a ti en particular la pieza. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y si les gusta mucho este tipo de videos, por favor dejen unos comentarios y haré más acerca de mi obra. Muchas gracias por suscribirse y por seguirme. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!